Elena Esparrel Cabrera Octavo clasificado, Álvaro Bueno León Séptimo clasificado, Carlos Gallego Menor Sexto clasificado, Juan Miguel Esteres Correa Quinta clasificada, Nerea Gatquet Corral Cuarto clasificado, Ignacio González Vallejo Tercera clasificada, María Cribillén Pérez Segundo clasificado, Pablo Martín Muñoz Granada El primer clasificado y campeón de agratería Al pre-Benjamín, Rafael Pujante Martínez Un saludo para la historia Muy bien Categoría Benjamín Novena clasificada, Laura Esparrel Cabrera Octavo clasificado, Francisco Javier Gallego Menor Sétimo clasificado, Alberto Borrego Martínez Granada Sexto clasificado, Alba Gatquet Corral Quinto clasificado, Cristian Camilo Ramírez Valencia Motril Cuarto clasificado, José Martín Muñoz Granada Tercero clasificado, Joaquín Morales Águila Saludreña Segundo clasificado, Francisco Daniel Julido Esteban Motril Y primer clasificado y campeón de la categoría Benjamín José Luis Luis Moreno Granada Categoría Benjamín Sétimo clasificado, David Ortiz del Campo Granada Sexto clasificado, Carmen Reyes Vargas Saludreña Sexto clasificado, Antonio Santiago Díaz Reyes Saludreña Cuarto clasificado, Daniel Jesús Rubio González Motril Tercer clasificado, Daniel Jerez Halber Granada Segundo clasificado, Carlos Miguel Pérez Granada Y primer clasificado y campeón de la categoría Benjamín Rubén Domingo Núñez Granada Categoría Insaltí Sexto clasificado,中国 ètres clasificado, Maduro Sexto clasificado, amigos modifications aquí.. Sexto clasificado, Antonio Pujánce Martínez. Cinco clasificado, Daniel Sabio Puente Dura, Salomeña. Tercer clasificado, María del Carmen Villamurcia, de la República de Estados Unidos. Segundo clasificado, Israel Pérez Reyes, de la misma República de Estados Unidos. Y primer clasificado, el campeón de la categoría infantil, Ángel Castillo Rodríguez. Categoría en cadete. Tercer clasificado, José Antonio Reyes de Parza, Salomeña. Segundo clasificado, Jesús Esteve Lerina, motriz. Y primer clasificado, el campeón de la categoría cadete, Rafael Ruiz Moreno. Categoría general. Tercer clasificado, José Antonio Romera Gutiérrez, con nueve. Segundo clasificado, por medio gusto de diferencia, el albín Alejandro Domingo Núñez. Mi primer clasificado, mi primer clasificado, y campeón del décimo sexto torneo de ajedrez, Santadela, Sabín Cuarta Martín. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.